¡Suscríbete al canal! 1, 2, 3 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Tenís problemas? Hazme reír, hazme llorar ¿Te gusta esa canción? No, me gusta la forma en que dices hazme porque es como gemir, como cuando uno está... Te pido por favor que me enseñe, yo necesito decir con ese mismo gemido, necesito decir hazme, hazme, hazme. Te amo, te siento, te vuelvo a sentir y en cada segundo me enamoro de ti ¿Quién no recuerda a Topacio? ¿Quién no recuerda el primer beso entre Topacio y él? Yo perdí una apuesta por esto ¿Quién le dio el beso a quién, Víctor? Bueno... ¿Quién avanzó más ahí? Yo lo que te puedo decir es que ella no lo vio Es que yo tengo vergüenza de bailar delante de la gente porque no veía, Mara Ciega No, eso es lo que te decía Tienes que hacerlo bien, ¿no? Que no se vea tanto aquí, ok, aquí Tú no ves nada, ¿eh? No, pero te siento Entonces sí ves Déjame sola que tengo que bailar Ok, no... Dime que no baila así, baila así